Hola, hoy voy a mostrarles cómo bordar con la máquina facilita, es igual a la casera, o sea, le dicen casera o facilita, es la misma, pero esta es una máquina antigua. Y voy a bordar solo con la costura recta, aquí lo voy a poner en la costura recta, que vean, y el número de la puntada va a ser el 5, aquí, aquí lo voy a dejar todo el bordado, ahí se va a quedar lo que voy a hacer. Y aquí ya tapé los dientes de la máquina, en esta ocasión le puse este, un cartoncito, este cartoncito lo agarré de una caja de cereal, y ya le quité el prensatelas, no voy a ocupar ningún prensatelas, y la aguja es el número 14 de Singer. Y esta marca de hilo es el que voy a usar, es salta seda iris, todos los hilos esos voy a usar, abajo en el carrete le voy a poner un hilo normal, en blanco, siempre le pongo blanco a todos mis bordados, Es el hilo con el que se costura cualquier vestido, y este, y aquí esto es lo que voy a terminar de bordar, aquí ya le puse unas hojitas, pero ahorita voy a bordar la flor solo con costura recta. Y bueno, aquí ya instalé el aro, en estas máquinas no pasa fácil el aro, hay que quitar la aguja, yo quité la aguja, porque estas máquinas no son para bordar, pero se borda muy bonito. Bueno, pues voy a empezar a bordarlo, primero voy a delinear toda la flor, le voy a dar dos pasadas a toda la flor, y lo importante es que bajen el prensatelas, nunca lo dejen arriba, porque si no se va a embollar el hilo. Bueno, el delineado de la flor es igual con la costura recta, dos pasadas le voy a dar. Bueno, aquí ya le puse las dos pasadas, que vean, que vean, ahorita lo voy a empezar a borrar, todo va a ser con la costura recta, que vean el, quiero que vean el movimiento del aro, voy a arrimar un poco esto. El aro, yo solo lo voy a estar moviendo así, solo así, todo el borrado así lo voy a hacer, lo que lo voy a mover es, es un, es muy poquito, es como solo este tantito, viene siendo como un centímetro, lo que voy a mover el aro muy lentamente. Y voy separando este, haciendo unos espacios pequeños, que hago ese espacio pequeño y lo voy llenando, todo con la puntada recta. Y voy viendo igual, que no se vayan encimando las, las costuras, para que el borrado no quede muy grueso, o sea que no quede grueso, porque así no va a quedar grueso, va a quedar muy bonito. Que vean, así hago el espacio y lo lleno, todo con la costura recta, que vean. Este borrado se puede hacer muy bien con cualquier máquina, ahora sí que este borrado, sí es para todos. En las máquinas negritas igual, en esas cinges negritas, se borra muy bonito, está puntada. Yo tengo una máquina de esas negritas, voy a hacerles un tutorial con esa máquina, para que vean que bonito se borra. Y no solamente esta puntada se puede hacer con la máquina negrita, se puede hacer otras puntadas. Ahora voy hasta acá. Aquí hago el espacio y lo lleno. Y todos, todos los, los, este, los pétalos, los voy trayendo así. Los voy, termino este y voy, voy virando y virando. Voy a acercarlo otra vez para que lo vean de cerca. Para que vean cómo se van acomodando las puntadas. Ahí está acá el espacio y lo voy llenando. Todos los pétalos, así los voy a ir haciendo. El chiste de, de estas puntadas rectas, es que no se vaya a salir de aquí. Para que el dibujo no se deforme, que quede, que quede igual que como lo dijiste. Cuando hagas la puntada, puedes tratar de regresar en el mismo lugar, que vean, para que quede como grosecita. Pero si, si no lo puedes hacer, no importa, lo puedes hacer aunque no regreses allá. Ya hasta que tengas práctica, pues lo vas haciendo así. Que vean aquí como que me quedó un espacio. Pues como yo no estoy lejos y ya lo vi, lo voy a regresar y se lo voy a poner. Para que no quede blanca la flor, que se vea, que se vea bien rosadita. Y así me voy pasando a todos los, todos los pétalos. Aquí, siempre, siempre aquí en la orilla, regreso para continuar con el, con el bordado. Aquí, si nunca, si que se vea bien rosadita. Aquí, muy bien. Aquí, voy a hacerlo todo. Que vean como fácil, me voy. Solo lo giro, y ya lo tenga otra vez aquí de 3. Es importante no pisar de golpe el pedal de la máquina para que no se revienten hilos porque eso es lo que hace que se revienten hilos, cuando los pisas de golpe. Igual de no estar cruzando y sentando las puntadas. Y también le pueden poner sus rayitas para que acomoden bien las puntadas. Que las puntadas siempre queden bonitas, que no se llenen como sea. Estos así van a ir y así. Lo estoy dibujando con lapicero, pero debería ser con lápiz, pero con lápiz no lo van a ver bien. Aquí dependiendo cómo se abran los pétalos. Normalmente los pétalos son como un abaniquito. Todo sale de aquí para aquí y se va abriendo. Y así le va a ayudar a bordarlo más parejito, más escoradito. Que vean aquí cómo voy a acomodar las puntadas. Siempre me voy con la línea aquí y voy llenando el espacio pequeño. El de aquí siempre en la misma dirección va a ir. Y voy a dejar acá un espacio porque le voy a poner otro color. Que vean cómo yo voy tratando de seguir esas líneas que borde. Bien, aquí trato de seguir siempre esas líneas para que la costura de la flor se vea muy bonita. Que se vean bonitos los pétalos. A ver, así hay que tratar de seguir esas líneas. Que vean aquí ya terminé de ponerlo. Ya le cambié el hilo. El primero que le puse es un rosa pastel y ahorita le voy a poner un coral. Es un coral fuertecito. Y lo voy a hacer todo con la costura recta. Que vean qué bonito se va combinando. Hay que subir el color coral encima del rosadito para que se haga el degradado. Y ya es el último. Aquí ya terminé de poner este color. Pero lo que voy a hacer con este color ahorita es delinear toda la florecita. En todos lados voy a pasar este color. Para definir más el color, para resaltar más la florecita. Que vean aquí yo lo estoy girando. Todo lo tengo que acomodar para que la puntada de la máquina vaya recta. No cortar ni una puntada. Porque me puede atancar el hilo. Ya le voy a remarcar un poco. Y acá igual le voy a poner remarcado. Quiero que resalten estos dos pétalos. Y ya me voy en toda la orilla de la flor. Acá donde no bajé, voy a bajar ahorita. Este no lo dividí. Y hasta que vean enseguida resalta el pétalo. Solo una pasada le voy a dar. Porque quiero que se vea fino. No quiero que se vea hasta en tosco. Quiero que la flor se vea bien finita. Se gastó bien. Lo voy a cambiar. Bueno, aquí ya cambié el carrete común. Que no tiene hilo. Y lo voy a terminar de... Que vean, por ejemplo. Si a ustedes se les va y hacen, por ejemplo, esto así. Acá así. Y aquí quedó el hilo este... Rosado. Pues no lo dejen así. Que lo delineen otra vez. Que vean, lo delineen otra vez. Que se vea bien redondita la... El pétalo. No importa. Que solo ahí se haga como un pequeño remache. Porque es preferible que se vea así. A que se vea este como... Como que está deforme la flor. Aquí donde está la hojita le voy a dar varias pasadas. Para que se vea el hilo. Que resalte el hilo este coral. Que vean, así sí se ve. Queda muy bonito. Y ahora le voy a poner este... Este color es como... Como un maravilla. Creo que así le dicen. Es como un push-up. Pero muy, muy fuerte. Es un rosado pastel. Coral. Y este color que viene siendo... Aquí en la cámara creo que se ve rojo. Pero no es rojo. Es como... Como un maravilla. Muy, muy bonito que está. Bueno, ya... Ya cambié el hilo. Y lo voy a... Voy a empezar a ponerlo. Siempre lo voy poniendo encima. Que vean que bonito enciende la flor. Más que increíble. A mí me gustan los colores fuertes. Que se vea alegre la flor. Empiezo con un bajito. Para que se vea también tierno. Quiero que se vea corto. Que se vea bonito. Que vean que bonito. Ahora me paso al otro pétalo. Solo lo voy... Creo que lo voy a... Voy a desenarrimar un poco esto. Para que vean como me voy pasando al pétalo. Ahorita me voy a pasar al otro pétalo. Solo lo voy tirando así. Para que me quede aquí diferente. Aquí vuelvo a hacer mi espacio. Entonces ya me voy aquí en la orilla del centro de la flor. Y lo voy a llenar. Que vean no hay que tener mucho miedo a la... La aguja de pincharse. Porque por ejemplo no puedes... No tienes que poner aquí tus dedos. Yo estoy acostumbrada aquí. Pero estoy tratando de ponerlo aquí. Para que ustedes vean que... Para que ustedes vean que... Si sale bien siempre el borrado aquí. Porque es muy necesario agarrar la... Agarrar la tela del... Del aro. Porque si no la tela brinca. Y cuando brinca sale el hilo de abajo. Y este... Y arruina el borrado. Porque aquí ni siquiera tengo puesto mucha... Mucha presión ni nada. Yo solo tengo puesto así como... Solo el peso de mi mano. Lo tengo puesto para que este... Para que no brinque el aro. Porque el aro en realidad... Yo lo tengo agarrado muy suavecito. Muy suavecito. Esta mano está suavecita. En que lo tengo... No tengo hecho mucha fuerza. El aro está súper suave como lo estoy manejando. Este... Es muy importante relajar los hombros. Porque este... Para poder mover el aro. Porque yo me acuerdo que cuando... Empecé a agarrar. Yo me ponía toda pieza. Mis hombros estaban duros. Porque este... Tenía yo... Creo que tenía yo miedo. Me espantaba el ruido. Pues como yo aprendí con la máquina 21. Y este... Me ponía yo muy pieza. Y los movimientos eran muy toscos. Y por eso se iba así. Y me arrancaba el hilo. La máquina. Porque los movimientos eran muy toscos. Los movimientos tienen que ser muy suavecitos. Muy suavecitos. Y en realidad pues sí. Esto todo lo estoy llevando de arriba a abajo. Que vean. Es lo único que yo estoy haciendo. Y el... El... Este... Lo lejos que yo lo arrimo. Es el lanchito de esto. Es un pedacito que yo lo arrimo. Pero muy lentamente. Ahora me voy a pasar aquí. Para darle más... Colores. A este... A este pétalo. La verdad a mí me encanta cómo van a quedar los colores. Este... Yo siento como que estoy pintando. Es como que la... Como que la aguja sea este... Mi pincel. Y el hilo es este... Es como mi pintura. Que vean qué bonito queda. Voy a acercarlo otra vez. Para que lo vean bien. Que vean... Ahorita que terminé las flores. Este... Quise remarcar esto. Con este color que es más fuerte. Le he visto pasada. No sé... Y como que... Como que le hacía falta color a esto. Solo a esto. Bueno. Que vean aquí. Ya está... Quedando la... La florecita. Ahorita le voy a poner este... El centro de la flor. Que vean qué bonito. Bueno. Ahorita ya cambié el... El... En el hilo. Le puse un amarillo. Un amarillo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Como... Como huevo. Como el centro de huevo. Casi así está el color. Vean. Aquí. Igual... Voy haciendo mi espacio. Y lo voy rellenando. Y vuelvo a hacerlo. Y los espacios me quedan como... Como un sorbete. Vean. Porque todos van a salir del centro. Todos ahí voy a llevarlo. Ahora sí que este bordado es para todas las que tengan una máquina. Cualquiera que tenga una máquina que haga... Bueno, pues todas las máquinas hacen tortura recta. Así que este... Este bordado sí es para todos. Para quien quiera aprender ya lo puede tratar. Es un bordado muy fino. Aquí lo voy a... Lo voy a delinear un poquito. Quiero que se deshina más. Más recto. Más cubriadito. Quiero que se vea bien definido. Aquí veo un espacio blanco. Y aquí igual... Hay que ir a... A rellenar. Con la aguja. Que vean aquí ya está. Ya está lista esta florecita. En realidad en la cámara... En esta cámara... No sé si mi teléfono no está bueno. Pero el color lo estoy viendo es un poco distinto. Porque el color de esto... En serio es... Muy bonito. Creo que lo voy a llevar a la luz del día. Porque aquí estoy en un cuarto. Que vean. Sí veo que aquí no se ve tan bonito el color. A ver si lo lee. Ahí se ve. Se ve bonito. Que vean. Es muy parecido. Pero no se ve igual. Pero sí. Siempre se ve bonito. Voy a quitar el aro para que vean. Está duro este aro. Porque está duro. Que vean. Aquí... Es el revés. Que vean. Aquí hay que cortarle los hilitos. Este borrado queda suavecito. No queda duro. En realidad yo ningún borrado que hago queda... Queda así como pesado. Como grueso. Porque cuido mucho que no se encimen las costuras. Que vean que bonito está. Esto... Cuando lo plancho se queda más selladito. Porque...